Buenas tardes, mucho gusto presentar plática aquí en la Universidad, porque este es el de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Y con ayuda de este tópico, yo puedo demostrar que hoy existe no solo física moderna, que hay partículas, grafeno, superconductividad de alta temperatura, pero en problemas que existen más o menos 100 años o más, existen muchos problemas y muchos errores. 100 años pasados, unas personas muy famosas crearon una teoría, y esta teoría es absolutamente error, pero hasta hoy, después de 100 años, todos los investigadores continúan repetir este error, entonces, desde el punto de vista de física, no existe punto crítico a trabajar bien de personas famosas, y este tópico puede demostrar esta cosa. Entonces, no muy importante mi plática conecta directamente con este problema, durante mi plática yo quiero comentar cosas más simples, posible famosas, y que personas conocen bien, pero hasta hoy investigadores no entienden bien qué es esto. un poco de palabras que es efecto de dentro. Efecto de dentro es de año 1931, este trabajo, tres trabajos de esta persona, que es año 1930, y idea de este fenómeno, es fenómeno no muy actual hoy, pero este fenómeno es base de física de todas estas saladas. Todas estas saladas, física yo repito, no tecnología, no materiales, pero física, basada en este fenómeno, fenómeno de este. ¿Qué es esto? Tenemos semiconductores homogéneo y tenemos pulso de láser, o luz, el sol y este cárcel. Esta iluminación genera aquí portadores, fotoportadores, fotó, eléctrones y fotó, uéros. Entonces, portadores fuertes, filtros, este portador, porque es partículas cargadas, interactuas. Entonces, aquí tenemos tipos de portadores, partículas positivas y negativas. Y con difusión mover dentro de este material. ¿Por qué velocidad de este movimiento para eléctrones y eléctrones? Entonces, existe entre este parte, por ejemplo, eléctrones y este parte, eléctrones. Existe campo eléctrico con ayuda de la ley de colores. Entonces, existe voltaje. Entonces, entre superficies existe diferencia de voltaje. O cuando tenemos circuitos cerrados, tenemos creyente eléctrico. Realmente, ahora, yo presento palabras lo mismo que cuando cada persona explique qué es eléctrico cerrados. Única diferencia que hoy para aceites cerrados utilicen, no semiconductores homogéneos, a contacto tipo NP, para tener más alto voltaje y más alta creyente. Pero hay la idea de efecto de DEMP y de celda solaris con contacto con NP, absolutamente un efecto de DEMP y de celda solaris. Un efecto de DEMP puro, no muy interesante, porque voltaje de DEMP y de celda solaris en esta casa muy pequeño. Pero, último antecedente, tenemos mucho trabajo para utilizar este fenómeno para generación Tera-Gertz en campo electromagnético. Es más o menos todos los trabajos modernos. Con ayuda de DEMP posible generar este tipo de campo eléctrico. efecto de DEMP. Otra cosa, también interesante, que también, más o menos, en los últimos años, poco personas presento cuando tenemos no eliminación estacionaria, pero eliminación con pulso corto, también posible crecer este efecto en mucho corto. Entonces, es posible utilizar directamente el efecto de DEMP para transformar energía de luz a energía de electricidad. la teoría de este efecto, creada por personas muy famosas. Primero, trabaja este trabajo de Frioli, muy famoso físico, y más o menos el mismo año que DEMP crea su efecto. Después, también muy famoso, como la teoría de Frioli, también, muy famosa, y más o menos el efecto de la teoría de la teoría de la tecnología. Entonces, también muy famosa. Y última trabajo, es trabajo de la también nombres muy conocidos porque existen libros y ideas de estas personas, todas estas comunicaciones matan lo mismo que diferencia de potencia entre el superficie con iluminación y el superficie sin iluminación es esta ecuación donde sigma es conductividad de electrones y d es coeficiente de difusión muy simple fórmula que importante es que el signo de esta fuerza electromotriz diferencia de potencia depende de que parámetro más grande coeficiente de difusión para electrones o coeficiente de difusión para oídos porque esta diferencia no depende de tipo de material posible tener material tipo n donde coeficiente de difusión para electrones más grande que para oídos pero en lo mismo material tipo n posible estuación cuando coeficiente de difusión de electrones menor que coeficiente de difusión de oídos igual en materiales tipo p o en 3 entonces de punto de vista de este autor no importa que tipo de materiales tenemos en trínsico tipo n o tipo p o en 3 solo importante diferencia de coeficientes de difusión nada más fórmula muy simple creada en años Аñas mi no recién triune y hasta hoy en todos publicaciones que yo presentar aquí y aquí esta fórmula utilizada para explicar fenómenos que existen hoy Desafortunadamente, ahora yo explique Por qué esta fórmula es absolutamente error Absolutamente No existen situaciones cuando esta fórmula, esta ecuación es correcta Existen dos términos en física elemental Diferencia de potencia y fuerza electromagnética En todos los libros yo pienso que ustedes pueden leer En monografías y en libros de textos No existe diferencia entre estos dos términos Normalmente la gente habla que en circuito cerrado Tenemos fuerza electromagnética ¿Qué es esto? Trabaja cuando mover un portador por circuito cerrado Esta es definición de fuerza electromagnética Pero cuando tenemos dos circuitos cerrados A circuito abierto Lo mismo es diferencia entre dos puntos Es también diferencia de potencia Es trabajar para una partícula cargada Para mover de un punto a otro Lo mismo Y esto es absolutamente error Diferencia de potencia y fuerza electromagnética Es cosas muy diferentes Y hasta hoy no existen libros Possible único libro que existe hoy Que existe en mi compañero Es libre, mi colegio y mi colega desindustrial Se llama fenómenos de contacto Y sus aplicaciones en directos celulares Donde explicamos diferencia entre estos dos términos ¿Qué es diferente? Mira, tenemos contacto de dos materiales No importa Por ejemplo, este es contacto de dos metales Un metal, otro metal Este es contacto metal semiconductor ¿Qué parámetros importantes para cada material? Es, primero, es nivel de férmico O nivel de potencial químico No es termodinámico Porque en diferentes materiales Este nivel es diferente Tenemos dos otros parámetros Trabaja de vacío Vacío ¿Qué es esto? Es cuando energía necesita pasar a un electrón Para recoger este electrón De estado sólido a vacío Por ejemplo Tenemos un metal Tenemos nivel de férmico O potencial químico Y tenemos este Trabaja Este es nivel de vacío Es energía que tiene el electrón Cuando existe No hay dentro del sólido A en vacío Entonces Para recoger un electrón De metal en vacío Necesita este trabajo De este material Este trabajo Entonces Cuando tenemos contacto De dos materiales Con diferentes trabajos Con diferentes trabajos Es triviál Que Eléctrones de este material Más simple Boil A vacío Que de este material Porque necesita Más grande trabajo Más grande trabajo Entonces Entre dos diferentes metales Tenemos Esta parte Cargante Negativa Esta parte Cargante Positiva Y entonces Tenemos Capacitador O campo Eléctrico Entre dos materiales Se llama Voltaje De contacto Yo pienso Que ustedes Conoce Este De curso Eléctrico Elemental Absolutamente Igual Para contacto Metal Con semiconductor Que diferencia Única En metal Electrones En nivel De fermi Aquí En semiconductores Electrones En bandas En bandas De Y Luecos En bandas De valencia Pero Promedio Que es Nivel De fermi En semiconductores Normalmente En materiales No degenerados Nivel De fermi Es Dentro De banda Prohibida Entonces Para Electrones En bandas De Conductividad Es pequeño Trabaja Para Voy A vacío Para Electrones Aquí O Coercos Es mucho Más Grande Trabaja Para Recoger Una Partida Nivel De fermi Es Energía Promedio De Electrones En bandas De Conductividad Y Banda De Valencia Para Recoger Dos Electrones Uno De Banda De Conductividad Aquí Y Otro De Banda De Valencia Entonces Esta Trabaja Promedio Es Este Nivel De Trabaja Menor Que Electrones Y De Banda De Con Conductividad Y De Banda De Valencia Voy A Metal Entonces Metal Cargando Negativo Semiconductor Cargando Y Existe Campo Eléctrico Y Existe Diferencia De Voltaje Entre Metal Y Semiconductor Entonces No Importa Tenemos Dos Metales O Tenemos Metales Semiconductor O Yo No Presentar Pero Es Lo Mismo Tenemos Contacto De Dos Semiconductor En Equilibrio Tenemos Campo Eléctrico En Equilibrio Cerca De Su Prefiso Entonces Tenemos Diferencia De Voltaje De Contacto En Equilibrio Cerca De Su Prefiso Pero Yo Penso Que Para Todos Entiendo Cuando Ahora Criamos Circulito Cerrado Entonces Tenemos Cable Aquí Por Ejemplo O Cable Aquí No Tenemos Carriente Porque Es Equilibrio Inequilibrio Imposible Tener Carriente Todos Particulos No Mover Por Disculpa Un Comentario Cuando Tienen Ustedes Preguntas No Necesito Esperar Aquí Por Por Puedes Sube Que El De Metales Abajo De La Puedes Diferentes Situaciones Puedes Abajar Y Ahí Depende De Matías Existen Todas Situaciones Es Solo Un Ejemplo Nada Más Importante Otro Que Que Yo Conoce No Existe Dos Materiales No Importa Metales O Semiconductores Con Lo Mismo A Niveles De Fem Entonces Cuando Tenemos Contactos De Dos Metales De Dos Semiconductores O Metal Semiconductores En Todas Situaciones Tenemos Voltaje De Contato O En Inglés Built In Electric Filter Y Este En El Pilto Entonces Tenemos Diferencia De Potencia Pero No Tenemos Fuerza Electromatriz Porque Cuando Preparamos Circuito Cerrado En Equilibrio No Tenemos Caliente Y Este es Porque Voltaje Y Fuerza Electromatriz O Caliente En Circuito Cerrado Es No Igual Es Es Cosas Muy Diferentes Entonces Fuerza Electromatriz Y Caliente Posible Solamente En Situación Fuera De Equilibrio Pero Valtaje Posible En Situación De Equilibrio Y Es Cosas Muy Diferentes No Antes Quiero Presentar Yo Mismo Es Estación Para Contacto De Dos Semiconductores O Semiconductores Metales Y Esta Es Distribución De Potencial Eléctrica O Esta Es Distribución De Potencial Eléctrica Pero Existe Distribución De Potencial Eléctrica Entonces Existe Diferencia De Potencia Pero No Existe No Casi Electromatriz No Caliente En Circuido Cero Entonces Para Entender Que es Carillen En Celdas Solales En Situación De Efecto Dentro Necesita Necesita Crear Circuito Cerrado Porque Cuando Tenemos Circuito Abierto Y Calculamos Diferencia De Potencia Es No Garantiza Que Cuando Tenemos Realmente Circuito Cerrado Tenemos Carriente Es Ejemplo Que Diferencia De Potencia En Circuito Abierto Existe En Circuito Cerrado No Existe No Carriente No Fuerza Electrónica Realmente Cuando Discutimos Fenómenos Foto Eléctricos Fenómenos Foto Eléctricos Es Fenómenos Que Tenemos Cuando Tenemos Y Iluminación Y Carriente Eléctricos Este es Fenómenos Fotoeléctricos Uno De más Simple Fenómenos Fotoeléctricos Es Fenómenos De Dero Otro Es Celdas Solares Con Contacto En E Tercero Fenómeno Es Fotoconductividad Cuando Tenemos Material Tenemos Iluminación Y Con Ayuda De Iluminación Cambiamos Resistencia De Material Porque Luz Generada Portadores Fuera De Equilibrio Electrones Y Y Entonces Cambia Concentración De Portadores Libre Y Entonces Cambia Resistencia Es Tercero Tipo De Fenómenos Fotoeléctricos Que Importante Cuando Tenemos Fuerza Electromatriz Más Simple Pila Por ejemplo Es También Raíces De Fuerza Electromatriz Este Dispositive Puede Trabajar Cerca De Equilibrio Entonces Tenemos Nivel De Fermi Pero Porque Tenemos Fuerza Electromatriz De Pila Ahora Nivel De Fermi No Constante Depende De Coordinator En Circuito Y Tenemos Y Fuerza Electromatriz De Pila Y Tenemos Serien Cilio Pero Cuando Discutimos Fenómenos Fotoeléctricos Fenómenos De Templo Y Fenómenos De Sejas Solares Situación Principalmente Otra ¿Por qué? Porque Palabra Fotoeléctrica Tiene Idea Que Con Ayuda De Iluminación Generamos Electrones Y Huecos Fotoeléctrones Y Fotoeléctrones Esta Cosa Muy Importante ¿Por qué? ¿Qué es Nivel De Fermi De Punto De Vista Termo Antinato Nivel De Fermi Es Un Parámetro Físico Con Ayuda De Que Puede Calcular Concentración De Electrones Y Huecos En Subconductores Por ejemplo Mira Tenemos Equilibrio Normalmente En todos Semiconductores Nivel De Fermi Es Dentro De Banda Prehírica Pero Posible Tres Diferentes Situaciones En Efeíble Primero Nivel De Fermi Más O Menos En Centro De Banda Prehírica En Esta Casa Concentración De Electrones Es Igual Que Concentración De Oro Y Este Es Semiconductor Intrénsico Cuando Tenemos Tapa Tipo M Tenemos Número De Electrones Mucho Más Que Número De Oro Y En Esta Casa Nivel De Fermi Mover Aquí Y Este Es Semiconductor Tipo M Cuando Tenemos Tapa Tipo P Acceptores Concentración De Huevos En Equilibrio Mucho Más Que Concentración De Electrones Y En Este Casi Nivel De Fermi Es Cerca De Banda De Valencia Entonces En Equilibrio Cuando Cambia Relación Entre Concentración De Electrones Y Huevos Nivel De Fermi También Mover Y Esta Distancia Es Cuando Tenemos Electrones Y Esta Distancia Cuando Tenemos Huevos Aquí Tenemos Muchos Electrones Y Poco Huevos Y En Esta Situación Esta Distancia Es Distancia Para Huevos Es Pequeña Distancia Entonces Tenemos Muchos Huevos Y Muy Poco Electrones Porque Esta Distancia Es Pero En Equilibrio Estas Distancias Que Es No Cambia Y Es Banda Prohibida Nada Más Entonces Cuando Queremos Crecer Número De Electrones En Equilibrio Con Ayuda De Dopan Automáticamente Disminuimos Número De O O Reverso Cuando Crecemos Número De O Disminuimos Número De Pero Esta Número Número De Otro Lado Número De Huevos También Crece Entonces Esta Distancia También Más Corte Que Es Posible Entonces En Situación Fuera De Equilibrio No Tenemos Esta Relación Y No Tenemos Solo Un Nivel De Fermi Porque De Un Lado Porque Ejercemos Número De Electronas Con Ayuda De J Generación Nivel De Fermi Quiere Voy Aquí Pero De Otro Lado Nivel De Fermi Quiere Voy Acá Porque Tenemos Más O Ecas También Entonces En Situación Fuera De Equilibrio Tenemos No Un Nivel De Fermi Pero Dos Niveles Se Háma Quasi Niveles De Fermi Un Para Electronas Más Cerca Y Otro Para Ecos También Más Cerca De Bando De 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 Entonces Con Ajud De De Y Nivel Sjom No Tenemos Nivel De Fermi Y Dodo De 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 Que Voltaje Es Diferencia Entre Niveles De Fermi Dos Puntos Diferencias Pero Ahora Pregunta Que Nivel Fotoeléctrica, cita solares, efectos de DEM, etc. Porque tenemos fotoeléctrones y fotooestros, entonces, portadores, fuertes. Entonces tenemos dos, casi, niveles de FEM. Necesita utilizar solamente circuito cerrado para calcular y fuerza electrónica y cliente eléctrico total, etc. En todos los trabajos anteriores, estos tres trabajos, todos estos otros, estudiar muestras sin contacto, sin circuito cerrado. Es error principal, es imposible para todos los fenómenos fotoeléctricos calcular la corriente o fuerza electrónica para circuito cerrado. Entonces, necesitas tener circuito cerrado, necesitas calcular la distribución de dos, casi, niveles de FEM. Necesita calcular la distribución de portadores fuera de equilibrio, electrónicos fuera de equilibrio. Pero, cuando tenemos portadores fuera de equilibrio, electrónicos fuera de equilibrio, Tenemos, adicional, campo eléctrico, porque tenemos electrónicos nuevos cargados, Oletas nuevas cargadas que pueden mover. Y con ayuda de ley de Colón, crear nuevo campo eléctrico dentro de material. Esta es ecuación de bosón, que conecto espacio carga con campo eléctrico. Entonces, en más simple situación de fenómenos fotoeléctricos, fenómenos DEM, Es problema realmente, no es simple. Y necesita calcular muchas ecuaciones en circuitos cerrados con contactos entre cable metálico y estructuras semiconductores o materiales semiconductores. Depende, tenemos sectas solares o fenómenos DEM. Una más, pues. Es diciendo cuando yo quiero estudiar fenómenos DEM en material monopolar. ¿Qué es material monopolar? Tenemos que yo comentar antes. O, concentraciones electrones y oecos iguales. Entonces, tenemos el mismo número de electrones oecos. O material tipo N, cuando tenemos muchos electrones y pocos oecos. En esta situación, existe palabra portadores mayoritarios. Es portadores de concentración mucho más grande que otros. Tenemos material tipo N. En material tipo N, portadores mayoritarios es electrones, a portadores minoritarios es huecos. Y portadores minoritarios es electrones. Pero, en todos estos tres tipos de materiales, tenemos y electrones y huecos. Un diferente número de electrones. Un diferente número de esto. Máterial monopolar es material donde posible ignorar absolutamente portadores minoritarios. Por ejemplo, tenemos material tipo N, donde muchos electrones y pocos oecos y huecos. Olvidar por qué. Diferencia de concentración en seis, ocho órdenes entre concentración de electrones y huecos. No necesita tener en cabeza que tenemos y otro tipo de portadores que con sí no opusen. Este es material monopolar. Ahora, yo quiero enfasar que en material monopolar, nada de fenómenos fotoeléctricos no existen. Es imposible. ¿Por qué? Mira, yo tengo material tipo N, muchos electrones, muy pocos oecos y yo ignore oecos. Entonces, tengo solamente partículas por cargada negativa. Yo tengo iluminación. Yo generar nuevas electrones fuera de aquí. Entonces, en lugar donde yo generar nuevas partículas, yo tengo carga negativa. ¿Por qué? Existe ley de Colombo. Todos los partículas quieren ir fuera de este lugar. ¿Por qué es el mismo signo? Pero es imposible. ¿Por qué? Porque estos nuevos electrones voy de donar a ser cierta. Yo tengo donar. Es automa neutra. Cuando un electrón de este átomo, de topaje, con ayuda de luz, voy a bandar de constructividad, tenemos un electrón negativo en el átomo. Pero ahora tenemos un átomo, es no átomo, pero un átomo. Ahora, ¿por qué? Cargado positivo, falta un electrón. Y cuando el electrón quiere mover este átomo con carga positiva, no puede posibilidad pasar en larga distancia, solamente en corta distancia. Esta distancia se llama radio de debate. Entonces, cuando con ayuda de luz yo crear en material monopolar unos portadores fuera de equilibrio, estos portadores no pueden mover, pueden existir solamente cerca de átomo, donar o accepter, y no pueden mover, no pueden crear creyente electo. Entonces, en materiales monopolaros no existen fenómenos de temblor y también no existen sensaciones. Pero en este trabajo es muy extraño, porque esta obra es muy profunda en física. Entonces, discutir la posible existencia de fenómenos de temblor en materiales monopolaros. Y también, con grandes páginas de este libro, discutir con fenómenos de temblor en materiales monopolaros. no, realmente cuando tenemos portadores fuera de equilibrio el gradiente eléctrico de electrones y de OECOS es no gradiente de potencial eléctrico pero gradiente de quásinivel de FEM y para electrones y para OECOS este es que es cuásinivel de FEM es parte eléctrica, esta parte eléctrica este es que creyente de difusión cuando tenemos potencial químico que depende de coordenadas es lo mismo que en otra palabra tenemos diferentes concentraciones de electrones y OECOS en diferentes partes de estructura entonces tenemos difusión de electrones y OECOS de lugares donde concentración más alta a lugares donde concentración más baja entonces necesita resolver ecuaciones que escriben movimientos de portadores, electrones y OECOS fuera de equilibrio necesita escribir ecuación de Poisson que conecto distribución de partículas cargadas con campo eléctrico necesita introducir condiciones de fronteras en contacto entre cables metálicos en semiconductor y solo después posible calcular y fuerza electromatriz y caliente para efectos de temprano más simple modelo ahora más rápido porque yo repite mi idea es no presentar nueva teoría de efectos de temprano pero comentar que cosas más fundamentales y más simples hasta hoy no tienen buen fundamento para entender qué es Entonces, modelo masivo Entonces, modelo masivo tenemos material semiconductor no importa tipo M o tipo B tenemos luz tenemos recombinación tenemos recombinación superficial y tenemos circuito cerrado Entonces, tenemos ley de Kirchhoff donde Y es fuerza electromatriz no diferencia de potencia para fuerza de electromatriz porque aquí calienta y R es no resistencia de materiales pero resistencia de todo circuito cerrado mira, es resistencia de ese conductor más resistencia de cámaras y necesita calcular todo las ecuaciones de movimiento de portadores, electrones, celulares más ecuaciones de más condiciones de fronteras y resultados mira, es resultado de todos los autores que yo presentara antes es nuevo que interesante es absolutamente otro no existe este parque entonces, signo de fuerza electromatriz no depende de la relación entre coficiones de división es igual para todos los tipos de materiales y muy simple A es tamaño de materiales este es fotocayente es cuánto, electrones y oesos generada con ayuda de luz con absorción de luz y sigma es conductividad de electrones y también no depende tenemos material tipo N o material tipo E P S I U A este es el resultado conecto con directamente fenómeno pero yo presentara esta respuesta en cosa más simple cuando no tenemos recombinación dentro del material tenemos muy fuerte recombinación en superficio simples y muy pequeña recombinación ¿dónde tenemos eliminación? en este caso respuesta muy simple pero en cosas generales en situaciones generales cuando tenemos ir recombinación superficial ir recombinación volumétrica y cuando luz absorbe no solamente en superficio que aquí pero también hay intentos de material que es mucho más realístico respuesta es esta esta es ecuaciones para fuerza electromatriz esta es diferencia de potencia absolutamente otra porque aquí existe diferencia de coeficientes de difusión para fuerza electromatriz a caliente depende solamente de fuerza electromatriz entonces es muy grande y muy diferente entonces tres puntos más importantes primero diferencia de potencia y fuerza electromatriz es cosas muy diferentes diferencia de potencia puede existir en equilibrio fuerza electromatriz existe solamente en situación fuera de equilibrio porque no tenemos un mecanismo de fuera de equilibrio en equilibrio no existe definición de equilibrio segundo para calcular correcto fuerza electromatriz de todas naturas no importa qué natura necesita estudiar solo circuito cerrado imposible calcular fuerza electromatriz y triento eléctrica en circuito abierto es también cosa no muy trivial entonces cuando yo tengo dos puntos en circuito y conoce potencial en cada punto electromatriz yo no conoce qué es esto cuando yo paso multímetro en estos dos puntos de mi multímetro yo no tengo diferencia de potencia electromatriz porque depende de diferencia de cuasinivel de ferme para eléctronos diferencia de cuasinivel de ferme de oejos y un complicado mix de estos dos diferencias de cuasinivel de oejos entonces cuando tenemos situación de absorción de luz superficial fuerte absorción de luz situación más simple pero aquí es coeficiente de difusión entonces este es recombinación volumétrica a este es recombinación superficial entonces mucho más complicado que respuestas de vandao límites de frente de fiorito este cuando luz puede penetrar dentro de materia absolutamente otro resultado y que importante ahora el primero es tenemos una diferencia entre estos parámetros entonces solamente en esta situación posible cambiar signo de efecto de dengue signo de efecto de dengue depende no de diferencia de coeficientes de difusión pero depende de tiempo de combinación en dos superficies de material no es distribución de fuerza electromatriz para estas tres situaciones aquí no cambia signo aquí puede cambiar signo cuando eliminación pequeña esto con muchas gracias preguntas procesa reversa de generación. ¿Cuántos tenemos en el semiconductor? ¿Qué es fenómeno de fotoportadores? ¿Qué es fenómeno de fotoportadores? Entonces, un semiconductor. Aquí tenemos electrones. Esta es la banda de fotoportadores. Aquí también tenemos electrones. Pero aquí mucho electrones es electrones. Aquí mucho electrones y poco estados cuánticos libres. Es de electrones que no hay de banda de valencia a banda de combustibilidad en equilibrio. Entonces, aquí tenemos poco estados cuánticos libres. Les se llama puertos. Es el equilibrio. Cuando tenemos iluminación, un electrón de banda de valencia puede absorber energía suficiente para, más grande que banda de combustibilidad, puede mover aquí. Entonces, tenemos un electrón más en banda de combustibilidad y un electrón menos. Entonces, un estado cuántico libre más van de valencia. Entonces, tenemos un hueco más aquí y un electrón más aquí. Estos son fotoelectrones y foto huecos con ayuda de fotogeneración. Pero, ¿por qué ahora tenemos aquí electrones fuera de equilibrio y huecos fuera de equilibrio? De punta de vista de termodinámica fuera de equilibrio. Entonces, existe otro proceso, que un electrón aquí fuera de equilibrio, mover en banda de combustibilidad y después regreso a banda de valencia. Entonces, un electrón desaparece en banda de combustibilidad y un estado cuántico libre, hueco desaparece porque un electrón fue aquí en banda de valencia. Entonces, es el resultado de este proceso. Tenemos un electrón en un hueco menos. Este es el proceso de combinación de portadores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la ecuación que depende de los conceptos de la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia? ¿Y la comparas con la ecuación que no depende de estos conceptos de la diferencia? Esa ecuación, digamos, es todo lo que es durante mucho tiempo. Me imagino que el decreto no es fundamental. O sea, ¿por qué esperabas a lo que te dice? ¿Por qué se convirtió en el decreto no? Primero, ¿por qué estudiar este fenómeno experimental es cosa muy complicada? ¿Por qué esta fuerza electromatriz es muy pequeña? ¿Por qué no utiliza efectos de tiempo que son los centros solares directamente? Entonces, necesita técnica experimental muy especial para estudiar este fenómeno. De otro lado, cuando usted tiene una muestra, tiene que estudiar equipo y recibir fuerza electromatriz. ¿Qué diferencia entre este y este? Este y este. Realmente, este es en orden de uno. ¿Por qué no existen materiales donde el coeficiente de difusión de electrones, por ejemplo, es mucho más grande que huecos o mucho menos que huecos? Es más o menos el mismo orden. Entonces, este coeficiente es más o menos uno. Zero punto nueve. Uno punto zero dos. Entonces, cuando no conoces qué quieres buscar, es imposible separar este resultado y este. Más simple vía es signo, porque aquí signo no cambia, aquí cambia. Para este, necesito tener diferentes muestras. Una muestra donde este coeficiente más grande que huecos, y otra donde este coeficiente menos grande que huecos. Y, de teoría clásica, signo de efecto diferente, de mi teoría es igual. Pero, ¿para qué necesita preparar dos diferentes, principalmente diferentes materiales? Cuando yo no conozco qué buscar. Cuando existe nueva teoría. Yo conozco, eh, cuando tengo dos materiales con diferentes relaciones entre estos dos, y signo igual, entonces, este tiene chenofre a este cuerpo. Cuando cambias, este tiene chenofre a este cuerpo. Pero, para este, necesitas tener estas dos formas. Y, este tiene chenofre y este. Y, especial preparar dos maestras muy diferentes. ¿Por qué antes? ¿Por qué antes? ¿Existe solamente? ¿Este chenofre? No, yo tengo material. Yo tengo signo de este efecto. Pero yo, no conoces signo positivo o signo negativo. Es signo yo. ¿Para una otra pregunta? ¿Para una otra pregunta? ¿Para una otra pregunta? ¿Y, este, necesito? ¿Y, este, necesito? ¡Bien. ¡Bien.